Luego de la polémica que se suscitó por un vídeo en el que Lionel Messi se quita el tachón y le pega la camisa de México tras el juego de la jornada 2 de Qatar 2022, Andrés Guardado defendió a la pulga y dijo que Saúl Canelo Álvarez no sabe lo que es estar en un vestuario. Sé la persona que es Leo. Quizás, Canelo no entiende lo que pasa en un vestuario. A mí me parece una tontería. Leo ha tenido muchos detalles, no solo conmigo. Lo que se ha generado es para vender algo o generar polémicas, dijo este martes a TicSports. Todo sucedió por un clip publicado en redes sociales donde los jugadores argentinos festejan el triunfo ante el tri en el que se ve la playera de la selección mexicana en el piso, misma que intercambió con Guardado. La playera del piso era la mía y me quedé con la suya e igual la puse en el piso porque es como ordena utilería, dijo el principito. Al ver el clip, el Canelo explotó en redes sociales, donde publicó Ojalá no lo tope a Messi al considerar una falta de respeto, intercambiando tuits con Sergio Agüero, César Fabregas, Miguel Laiún y hasta David Faitelson.